Subtitulado por Jocelyn Debe que se ha levantado Así no nos escucha ¿Nos escuchas? ¿Ya nos escuchas? Si wey, ya te escuchas No te hemos escuchado Es que estaba batallando mucho para Ya te escucho Marcel También le he hecho aquí Charly habla Te echamos todo lo que dijiste Ah si si habla Charly dije que te lo comas pero bueno Chingaste Bueno Lo malo es que ya no escucho el sonido Chucky 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 Del fuego Voy Pero me conformo con solamente escucharme Ahí viene, ahí viene Tengo un cabrón aquí Lo voy a acabar Hasta arriba Si Uno menos Te está quemando wey Te está quemando wey Te lo maté wey No estás viendo que estoy de fuego Faltan dos Ah si si Ya no escucho el No escucho el fuego Está en el arbusto ya lo vi Me está apuntando con el sniper Acá vente 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 Venga venga vente Ah Ya lo vi Estás apuntando Oye, si marque ahí uno menos ahorita porque así quería ser un desafío uy Uriel, buena como que Uriel lo voy a decir que le quito un potcito es que tenía el skin de Uriel perdón, perdón le están diciendo un potcito a Uriel no, no, no uy uy, casi me quitó toda la vida me tardó mucho en disparar al vato de la rusa Charly si güey, pinche menso yo nomás escuché que el vato dijo soy un tonto no puedo putar ya me ocurrió esa temorada güey ya quiero que se acabe ya si, a mí ya no me gustó ya cuando quitaron el la espada el sable, sí güey, ahora a quién le van a agradecer híjoles usa nadie no seas mamona hasta los pinches surtidores de armas güey mira güey ven ven y chequen lo que lo que te da cada es una pinche burla güey eso ay, fui yo, perdón Mars ay, va a decir Mars tiene gente no, no, no no tengo gente no que te dan, que te dan el mismo arma los tres estoy viendo un vato segundo uh, se han dado, se han dado, se han dado ay, pende, fue eso hay un vato ¿qué tal? no, no, voy a tener como todo abajo no falta uno, falta uno, falta uno ¿Ya, Jorge? ¿Lo lo solucionaste? Otro, otro, otro. Qué chido. Acá está el otro, Joto. Ahí voy. Yo... Peleándome con un botcito. Oye. Malditos pringados. Mira, este da panzones. Este mono. Sí. Pues a mí me dio un advent. Por música. Esa es mía, la morada. Sí, sí. No, no me dieron nada. Mancha, es que agarra. ¿Quién agarra mis cosas? Un gato. No, no, no. No, yo voy a irme a joder. ¿Quién? ¿Quién se lleva ese? ¿Qué? ¿Qué? Una bombona. Bueno, yo voy yo entonces. Sí, y tú. Ah, son dos. Madre. Ay, qué pedo. Charly, nada. Ay. Hay dos, güey, eh. De hecho. No, hay dos, hay dos. Ah, no. Es un pinche pollo, güey. Ah. Ponguelo. Es el pollo, Juan. Ay, es el bot. En la esquina del chancuán. Es lo que iba a decir yo, güey. No me acuerdo. No me lo agradezcan. Maldito, pues si tú lo empezaste. No me lo agradezcan. Si viene un fusil con mira, me dicen, por favor. De los largos. ¿En qué? Un fusil con mira. De los largos. Ah, 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 ah. Sí, sí. Por favor. ¿Dónde vamos, Chax? No sé, estoy aquí ahorita. Desarrollando millones de voladores. Maldito, me estoy acabando el gas, güey. Ya va a cerrar. Deja que se regangas. Vamos allá, mira. Ok. Ok. Aquí estamos. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Y mi mafia cambió verde. Ay, gente. Ya están abriendo. La madre está. Ya está abriendo. Ah, es que se están disputando ese check. ¿Y cuáles? ¿La botás? ¿Sí? Sí. ¡Sin cuidado! Se están disputando la vidona esa. Aquí está, aquí está. Todo por una vidona. ¡A la madre! Por la zona. 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 Ay, cabrón. Hay un huey atrás. Ah, estoy quemando. Voy por él. Está solito a ver si... Nada. Déjame subirte. Se están... Fornicando al mayo. Ah, 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 ah. Ya, ya lo chequeé. Ah, uy, se... Sí, yo no chequeé. Me has hecho algo como quieras. De nada, hermano. Falta uno. Falta uno. Ah, faltan tres, wey. Vamos de pego. Sí, vamos, vamos, vamos. Voy a ver qué lado. Márquenos, márquenos. ¿Dónde está la gente? Ahí está. Ahí está. Me voy a tirar un poquito de balas. Luego les llegó gente. No, sí. Aguanta la gente. Ni vengan para acá. Ni vengan. Este vato está copiando como loco. Está blanco el vato. Mira cómo... Está blanco el vato. Está blanco el vato. ¡Mierda! 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 ¡Me lo chingué, cabrón! ¡No, güey! ¡Ah, pinche mayo, güey! ¡Qué miedo, güey! ¡Andas on fire, güey! Bueno, güey, por su luz, güey. Es luz muy pertenece. ¡Ah, cabrón! ¡Anda! ¡Un fire, el pinche mayo! ¡Eh, pincheche aquí! ¡Un fire, güey! ¡Sí, güey! ¡Eh, bueno mamá! ¡No ha matado a nadie, güey! ¡El neto es marado aquí! ¡Wey! ¡Que me chingaron celudos, güey! ¡Ya no lo tengo! ¡Ah, aquí está! Bueno, entonces me llevo esto. ¡Es mío! ¡Gracias! ¡Vuelve pronto! ¡Yo estoy lleno de balas! ¡Nos quedamos con el mural! ¡Y aquí está! ¿De qué quieres? ¡Acá están los bidones! ¡Oigan! ¡Los son amigos! ¡Los que sacaron! ¡Wow! ¡No mames, güey! Es como encontrar un tesoro, amigos. ¡La neta! ¡Ay, güey! ¡Ay, la madre de mí, güey! ¡Empinaste a todos, güey! ¡Sí! ¡Porque el vato más quebrón, güey! ¡Me le pide un púrpura chidita, güey! ¡Oye! ¡Yo maté a cinco! ¿Dónde están los bidones? ¿Qué dicen? ¡Yo aquí solté uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Y aquí está un Franco! ¡Tiraron pesados, güey! ¡Vámonos! ¡No me llegaron! ¡Y aquí está un desmadreño, güey! ¡Sí! ¡A ver, no es la buena! ¡Cuidado! ¡Quién fue! No, no mames, wey. Ya te cayó gente, no, regresate, regresate. ¿Hay gente o qué? O son peleles. Son peleles, déjenmelos. Ya voy a toda velocidad, amigo. Buena. Hay otro. No se adelantó. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Ya se me adelantaron. Llevo cinco muertes. No puede ser. Buena, Max. Buena. Mayo también anda con ganas. Yo llevo un poquito. Mayo, wey. Cuando intentaste gritar así, dije, eh, ay, no va. Y yo dije, ah, lo van a matar al vato, wey. Sí, no. Dije porque había un vato que nos estaba dando por las espaldas. Llevo siete pelas mustanas. Llevo tres, hermanos. Yo también llevo tres. Como que de tantos no supiste a quién tirar, le va a pinchar el perro. Sí, wey. La neta que sí, wey. Está en golosinas. Wey. Ya hay gente acá, eh. En la... En la... En la isla. Y ahora esta moto ya está volando. Está bien chida, wey. Está bien chida, esta madre. Se están disparando, mira. ¿Dónde? Ahorita se veían disparos desde arriba. Ah, sí hay gente y hay gente. Hay gente de arriba. Para que también es la cosa esa. Si yo no tengo el gas. Oh, thank you very much, Mark. Good, good girl. Yo tengo la ayer. Yo tengo la ayer. Yo tengo una ayer. Yo tengo la ayer. Yo tengo la ayer. Yo tengo una ayer. Yo tengo la ayer. Yo tengo la ayer. Yo tengo la ayer. Yo tengo la ayer. Yo tengo el ayer. Hay que irnos para acá Vamos Busquen una grieta ¿Ya vi una? Vénganse Ya la vi Cuídense en filita Para que no se desaprezca Uy, uy, ¿Para dónde? ¿Para la marca? ¿Amarillo? Sí, para donde marco es aquí Muevanse en zig zag porque luego les van a disparar Hay gente ahí, de hecho Hay dos vatos ¿En la montaña? Ya los vi Somos cuatro ¿Por dónde están? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Revivanme Antes de que maten a ese cabrón Solo revivenme Cubran, 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 cubran ¿Dónde está cabrón? Rematen al vato este, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo me maté al vato, güey, perdón Acá está ¿Dónde? No lo veo, güey No lo veo, güey ¿No lo ven? Me cae gordo, güey Porque, o sea, güey Desaparecen a veces así bien rápido, güey Y cuando uno quiere correr, güey Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde? Ya me lo voy a chocar yo Bueno, güey No, no se puso abajo No, no, no Bueno, no me lo valita anoche, porque ya me lo estoy chingando todo Suojando a veces Que va a los que hacemos ¿Ve que? Eh, subase, súbase No, 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 no No, 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 no Suélo también Muerto Bueno Excelente Porque me agarró, es prevenido Puso que me iba a matar Se murió solo Ese era el ultimo ya Si Todavía queda buen de gente, pónganse a tiro Si Cubranse con una piedra o algo Hay que estar juntos no Digo no estar superados Hay que ver matarnos primero en la zona no Recarguen Voy contigo chakis Ay Cabron Yo voy a meter en el cero justo Yo siento que todavía Están esos weyes en la Ah Cúbranse, cúbranse, y ya los vi Ya nos vieron ¿Dónde? Ay, ¿dónde está marcado? Nos estaban apuntando Charlie Si, los vi a los hijos de perro armando Oh, ya está apuntando Dele pinche perro, 120 Que buena Está volando, está volando Ahí viene la gente Ah si, ahí viene un cabron por acá Ahí está ya Llegaron por atrás, ¿verdad? Por atrás, por atrás Vamos, 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 vamos Láganse de la casa, de la casa Si 50 50, 50 ¿te está a blanco? Yo también, otros 50 Ay, chum웅 Ayálelelelele córrazo, güey Temero, ese güey No mebarán, no mebarán Este güey ya está muerto Se meció acá Muerto, ahí déjalo, déjalo que lo ves Buena Gan op korak Ahí déjalo, déjalo, no lo remate No ok, Hinato, cries Tengo a esa madre, güey. Cúrame, ¿no? Ay, cabrón. Tenía un guayo aquí cerca. No lo vi. 109, le quité. Ayúdenme. Solo ayúdenme. Ya lo maté. Ya voy. Excelente, excelente. Chingate, pinche. Mayuete al chorizo, cabrón. ¿Quién te chingó, güey? ¿Quién te chingó, güey? Meta el chorizo, güey. Queda otro equipo y se me hace que son los que están. Ahí vienen, ahí vienen. Recarguen, amigos. Uno menos. Ya, déjenlo, déjenlo, déjenlo. Ahí está el otro, no lo rematen. Charly, güey. Lo quiero rematar tú, güey. No, no. Ayúdenme otro, güey. Falta uno, falta uno. Falta uno. Falta uno, amigo. Quiero un Spy, hermano. Quiero un Spy, hermano. Dejate, mamado, Mayu. Cállate, güey. Excelente, excelente. Ya ganamos. Pónganse el tiro, pónganse el tiro. Ya no hay que ver que... Disparo, disparo. ¿De dónde? Acá tienes voz. Acá tienes voz. ¿Eh? ¿Tienes voz? ¿Dónde estás, güey? Sí, acá está. Aguas con la zona, aguas con la zona, Charly. Sí. Se lo está comiendo, se lo está comiendo la zona. Se lo está comiendo la zona, Charly. Sí, chingatelo, Charly. Chingatelo. Acá está, no, ya salió, güey. Yo me bajé, güey. No, ya salió. Para viajar.